Los viajes en tren son fascinantes, pero si no tenemos alguien con el que hablar podrían resultarnos bastante pasados. Años atrás lo más común era leer un libro durante el trayecto, pero ahora con la proliferación de las nuevas tecnologías, es hecho ver al menos al 80% de los viajantes con el teléfono móvil entre sus manos. Conociendo esto y observando la imagen que te presentamos a continuación, ¿qué persona crees que bajará del tren en primer lugar? Tu respuesta te define completamente. 1. Chico A. ¿Has elegido a este hombre? Pues bien, has de saber bastante cosas sobre ti. En primer lugar, hemos de destacar tu enorme talento para el arte. Se nota que usas con mayor asuidad el hemisferio derecho del cerebro, que es el encargado de marcar esta cualidad. No importa que sea la pintura, la música, la poesía o incluso la canción. Te fascinan estas disciplinas y estarías encantado de comenzar un largo viaje en una de ellas. Tus amigos te valoran mucho, ya que cuando están contigo se sienten mucho mejor. Te defines como un alma libre, ya que para nada te gusta estar bajo la influencia de otras personas o sometido a reglas estrictas. La diversión es algo que te caracteriza bastante, de ahí que en todas las reuniones con tus más allegados, seas uno de los más carismáticos. Los sentimientos juegan en ti un papel realmente importante. A menudo los tienes en cuenta para tomar una decisión difícil. En lo relativo a tu vida, prefieres que haya cambios. 2. Chico B. Al estar también observando la pantalla de su celular, lo cierto es que los individuos que han escogido esta opción se parecen bastante a los del apartado anterior, pero quizá existen ciertos matices que merecen ser resaltados. Todo lo que envuelva a desafíos rutinarios es lo que te mantiene con energía y con ganas de vivir. Las experiencias extremas, los viajes a países lejanos y las comidas exóticas son tres de las cosas que más te apasionan. Estar en casa o dar un paseo no hacen que te sientas muy bien precisamente. Valoras mucho a tus más allegados, sobre todo a los que comparten tus mismos gustos. Una de tus principales virtudes es que sabes escuchar. Cuando alguien te cuenta un problema o tiene un dilema bastante complicado, eres el mejor apoyo o tienes la solución definitiva para que se sienta muchísimo mejor. Eres alguien con unas ganas tremendas de triunfar en la vida, de ahí que a diario trabajes muy duro para cumplir tus sueños pronto verás el fruto de tu trabajo. No cabe duda de que los que te rodean se sienten orgullosos de ti. 3. Chico C. Si hay algo que te define por completo es la cultura. Desde que eras niño te has sentido fascinado por los libros, no importa su estilo o temática. Cuando te has hecho mayor te has dado cuenta de que la filosofía marca tu vida. Los grandes autores como Descartes, Platón o Kant han hecho mella en ti y sigues sus principios como si fueran una doctrina. Sueles actuar con cabeza en todas las situaciones existentes, aparte de que no juzgas a los demás por las apariencias. Prefieres ver antes de opinar. Por suerte, eres una persona tolerante con el resto de seres humanos. Evidentemente hay individuos con una opinión totalmente opuesta a la tuya, pero sabes que el respeto es lo que marca que nuestro mundo sea un lugar mejor. Pacifista, alegre y desenfadado, piensas que el diálogo es la mejor herramienta para que un problema determinado se soluciona. Tu profunda sabiduría es tu mayor virtud. Darle un consejo a alguien y apreciar que le ha ido fenomenal después de seguirlo es algo que realiza por completo. 4. Chico D. Las personas que han elegido esta opción deben sentirse realmente orgullosos de ellos mismos, ya que pertenecen a la mejor división que existe. Los que se desviven por los demás y siempre tratan de satisfacer al prójimo antes de completar su propia felicidad. Es cierto que acaban el día muy cansados, pero es tal la felicidad que sienten al ver la sonrisa de otras personas que una dosis de energía invade de manera repentina su cuerpo. Además de eso, consideran que la familia es lo más importante. ¿Acaso no hay nada mejor que ver a esas personas que tanto te quieren? Posiblemente puedas pecar de ingenuidad en más de una ocasión, muchos tratarán de hacerte daño e incluso podrían aprovecharse de tu buen hacer, pero los que te rodean te protegen lo mejor que pueden. Eres el mejor amigo que se puede tener. La fidelidad y la simpatía que muestras hacia los que consideras tus colegas da lugar a que te consideren una bellísima persona. A la hora de realizar una excursión o llevar a cabo un plan determinado siempre contarán contigo, ya que podría decirse que ilumina su día. 5. Chico E. Llegamos a la parte final del artículo, pero antes de despedirnos haremos referencia a todas las personas que han creído que el pasajero se bajaría del tren en primer lugar. Si hay un apodo que te caracterice, ese es Da Vinci. ¿A qué se debe? Simplemente a que puedes adaptarte a todos los cambios que suceden en tu vida y dominas por completo todas las disciplinas a las que prestas atención. Tu mayor problema, la timidez, ya que en más de una ocasión será una barrera infranqueable a la hora de entablar amistad con alguien. Si existen otras personas que consigan encandilarte y que hagan que reveles al mundo tus verdaderos sentimientos, observarán que están delante de alguien que de verdad merece la pena. Bajo tu coraza se esconde un individuo con ganas de dar mucho amor a quien realmente le aprecie. Tus relaciones, ya sean con tu pareja o con amigos, suelen durar toda la vida, principalmente porque ese vínculo que se ha creado está sellado de manera que casi nunca logre quebrarse.